... Abrimos un nuevo espacio en solo campo con nuestras cámaras, estamos en Centeno, provincia de Santa Fe, en las instalaciones de la cabaña Cuatro Lunas San Andrés, nos recibe Aníbal Biancucci, su titular. Aníbal, gracias por recibirnos aquí en tu casa prácticamente, en tu lugar de trabajo. Buenas tardes Gastón, ¿cómo te va? Buenas tardes a las audiencias. Sí, estamos acá tratando de hacer una nota para empezar a ofrecer nuestros productos, todo lo que sea en Brafford y en Angus. Aníbal, hace muy poco tiempo en Córdoba, en la cabaña de un colega, amigo, y también compartís proyectos con él, de Alejandro Laulet, en La Dominga, vinieron productores de Panamá y de Brasil. Contanos un poco de su experiencia, porque estuvimos con nuestras cámaras acompañando al contingente que ha llegado de distintos lugares de Sudamérica. El amigo Alejandro Lauret nos invitó a una charla que se hacía en la cabaña de él, La Dominga, que está ubicada en Ixilín, Córdoba. Llegó gente del gobierno panameño, con ministros, a ver la ganadería que se estaba haciendo en la provincia de Córdoba, esencialmente en la cabaña de Brafford y en la cabaña de Brangus, que también estuvieron recorriendo. Y bueno, por supuesto que lo esperamos con un buen asado y para que empiecen a conocer al principio lo que es la carne de Brafford en la Argentina y después recorriendo la cabaña, ¿no? La cabaña del Ale, que se encuentra con 54 super vacas donantes. Bueno, quedaron realmente muy impactados por la cantidad de carne de sus animales, ¿no? La verdad que se llevaron una buena impresión de todo lo que es la cabaña y de todo el acompañamiento que hicimos junto hacia ellos. En esta jornada de capacitación donde funcionarios de Panamá visitaron la dominga de Alejandro Lauret en Córdoba, también participaron el ingeniero Adrián Barrao de la cabaña El Mate de Buquet, Santa Fe, Aníbal Biancucci de Cuatro Lunas San Andrés en Centeno y el doctor Ricardo Bautier de Biotecnica Sociedad Anónima.